Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. La pareja de famosos más comentada y seguida de Turquía, Keren Bursin y Handersel, la relación entre Keren Bursin y Handersel, debido a una reciente denuncia que comenzó hace poco se ha instalado en lo más alto de la agenda de la prensa rosa. Esta pareja sigue ocupando la agenda con afirmaciones de que mantienen una gran competencia tanto en sus negocios como en su vida privada. He aquí los detalles de esta feroz competencia, asterisco asterisco historia de la relación entre Keren Bursin y Handersel asterisco asterisco la historia del dúo comenzó en los caminos entrelazados del mundo de la televisión. Por primera vez en 2020, aparecieron en las pantallas compartiendo protagonismo en la serie Senkal Kap. La serie se convirtió en una de las producciones más vistas de Turquía y llevó las carreras de Keren Bursin y Handersel a lo más alto. Esto también provocó el inicio de la vida privada del dúo. Sin embargo, como en toda relación, la de Keren Bursin y Handersel experimentó periodos turbulentos de vez en cuando. En 2022 se anunció su ruptura, pero poco después volvieron a estar juntos. Las noticias sobre la separación y la reconciliación del dúo atrajeron constantemente la atención de los medios de comunicación. Asterisco asterisco el origen de la supuesta rivalidad entre Keren Bursin y Handersel está relacionado con el hecho de que el dúo inició sus proyectos al mismo tiempo y compitió entre sí en el mundo empresarial. He aquí los principales temas en el centro de esta rivalidad, asterisco asterisco 1. La serie más vista asterisco asterisco Keren Bursin llamó la atención con la serie, Jakob Seversen, que recientemente ha tenido un gran éxito. Esta serie del género de la comedia romántica fue muy popular entre el público y se situó en los primeros puestos de las clasificaciones de audiencia. Handersel vuelve a las pantallas con la serie de comedia romántica, Dos extraños, en el mismo periodo. Ambas series son seguidas por una gran audiencia y su competencia continuará no solo en las pantallas sino también en los índices de audiencia. Asterisco asterisco 2. Acuerdos publicitarios asterisco asterisco Keren Bursin y Handersel son grandes rostros no solo en el mundo de las series de televisión, sino también en el de la publicidad. Ambos aparecen a menudo como imagen de diferentes marcas. Sin embargo, se afirma que últimamente ha habido una competición sobre la preferencia de las marcas. ¿Qué famoso preferirá qué marca se interpreta como una señal de que ha empezado una competición en el mundo de la publicidad? Asterisco asterisco competencia en las redes sociales Asterisco asterisco Keren Bursin y Handersel tienen muchos seguidores en las redes sociales. Están constantemente a la orden del día con las publicaciones que comparten en Instagram, Twitter y otras plataformas. Sin embargo, esta competición no se limita al número de seguidores. Los me gusta y los comentarios de los seguidores también se han convertido en un área de competición importante para ambas celebridades. Asterisco asterisco ceremonias de entrega de premios Asterisco asterisco ambos actores suelen estar nominados en las principales ceremonias de entrega de premios de Turquía. Tanto Keren Bursin como Handersel atraen la atención con sus exitosas interpretaciones. Siempre es curioso saber cuál de los dos destacará en las ceremonias de entrega de premios. Asterisco asterisco 5 Prensa de revistas Asterisco asterisco Keren Bursin y Handersel son uno de los nombres que más interés despiertan en la prensa de revistas. Todos sus movimientos, la ropa que llevan, los actos a los que asisten son seguidos con gran interés. Qué famoso aparecerá más en la prensa de las revistas también forma parte de una competición. Asterisco asterisco, ¿quién gana en esta competición? La respuesta a esta pregunta es incierta por el momento. Ambos actores han logrado grandes éxitos en sus campos. Tanto Keren Bursin como Handersel tienen una enorme base de fans. Quizá haya que ir más lejos en esta competición para saber quién ganará. Sin embargo, no hay que olvidar que esta competición forma parte del mundo empresarial y todo puede cambiar en cualquier momento en el mundo empresarial. Ambos actores parecen estar centrados en sus carreras y esta rivalidad seguramente les llevará más lejos. Por ello, la competición entre Keren Bursin y Handersel se sigue con gran interés tanto en el mundo de los negocios como en el de las revistas. Es difícil decir qué famoso ganará por ahora, pero es seguro que esta rivalidad dejará huella tanto en sus carreras como en el mundo de las revistas de Turquía. Parece que los ojos seguirán puestos en esta pareja. Queridos amigos que mostráis vuestro cariño a Keren Bursin y Handersel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!